Este mes de mayo no nos trae solo las elecciones municipales, que también y ahí las llevamos, sino otras muy importantes, las elecciones que nos van a servir para elegir al nuevo rector o rectora de la Universidad de Granada. En esta ocasión hay dos candidatos que optan a este puesto en unos comicios a los que están llamados 60.000 votantes, entre docentes, investigadores, alumnos y personal administrativo. Indalecio Sánchez Montesinos y Pilar Aranda van a confrontar sus programas electorales el próximo 27 de mayo. Hoy se encuentran con nosotros, en el estudio, Pilar. Pilar Aranda, vamos a conocer su programa electoral. ¿Qué universidad quiere para los próximos cuatro años? ¿Cómo ve ella el futuro de esta institución y qué puede hacer para mejorarlo? Pilar, muy buenos días. Buenos días. Pilar es catedrática del Departamento de Fisiología de la Universidad de Granada. Impacte docencia desde hace más de 30 años en la Facultad de Farmacia, en la de Ciencias del Deporte y en el aula permanente de formación abierta. Y aparte, en su página web pueden consultar algo que ellos han denominado breve currículum y que siendo breve ya es enormemente largo. Aparte de su trabajo como docente, también realiza una importante labor investigadora. No sé si usted se ha dado cuenta, yo creo que sí, porque además me parece que todos se lo vamos a preguntar y se lo vamos a destacar. Si finalmente gana las elecciones, ¿será usted la primera rectora mujer de la Universidad de Granada? Sí. Aparte de todo lo que suponga ser rector, entiendo que es una, no sé si una responsabilidad más o por lo menos un hecho histórico que pasaría a la historia, sí que no es. Bueno, sí, realmente sería un hecho que pasaría a la historia. Yo siento que anterior no haya ocurrido esto porque esto tenía que haber sucedido mucho antes. Esto, bueno, pues se dan las circunstancias de que he tomado una decisión. Hay muchísimas mujeres cualificadas en esta universidad magnífica que por diversos motivos nunca han tomado la decisión. Yo lo he analizado, lo he reflexionado y bueno, y espero que esto sea algo normal a partir de que se presente. Hoy he formalizado la candidatura, acabo de formalizarla y me lo han dicho allí, me lo han comentado. Y bueno, ojalá esto a partir de ahora sea ya un proceso normal, tal y como se está normalizando en la sociedad. O sea, hombre, el aspecto de responsabilidad es realmente tantas mujeres que han peleado, tantas mujeres que han luchado por llegar a determinados lugares y quizá ese pequeño aspecto de peso, pero yo creo que esto tiene que ser ya un proceso normal. La verdad es que hace falta para quienes hemos visitado más veces el Salón Rojo del Hospital Real, que es donde están todos los cuadros de los rectores, uno los veía y oye, pues quizá hace falta ya cambiar un poco el, por lo menos la imagen, ¿no? O sea, sería muy interesante que dentro de esos cuadros pudiera estar el de Pilar. Significaría también un avance, independientemente de programas y demás, estamos hablando del hecho en sí, ¿no? Que podría suponer la llegada de Pilar. Me gustaría contextualizar un poco esta entrevista para empezar, Pilar. ¿Qué universidad va a heredar el candidato que finalmente sea el próximo rector? Yo creo que hereda una universidad inmersa en el panorama nacional de lo que está ocurriendo con la universidad pública. Una universidad que está bien situada. Yo defiendo y tengo un respeto institucional muy importante por todas las personas que han tenido tareas de gestión en nuestra universidad, que han conseguido que llegue donde están. Hoy ha salido otro ranking y nuestra universidad se encuentra bien. Pero esto no nos tiene que llevar a la autocomplacencia, al revés, porque la situación en la universidad es que necesitamos una apuesta grande por las personas. Es una universidad que ahora mismo, por los decretos que nos ha ido imponiendo, decretos que en ningún momento han respetado la autonomía, han sido unos decretos que, al revés, han tratado como de igualar universidades, como de que hipotequemos nuestro futuro y nuestro desarrollo. Y yo creo que ahí, ante eso, nosotros debemos de revelarnos. Nosotros tenemos que tratar de que esta sea la universidad de las personas. Una universidad donde el trabajo se haga en un ambiente amable, donde nos sintamos reconocidos, donde haya un relevo generacional muy importante. Esta es una universidad que está envejeciendo en muchas áreas. Y hemos formado un personal magnífico que lo estamos perdiendo, pues porque no hay posibilidades de promoción y de estabilización. Y creo que esa es la apuesta más importante que tengo que tener como restora. Tratar la universidad de las personas, tratar que sea un reconocimiento y, por supuesto, algo importantísimo y fundamental. Que haya realmente una participación muy activa de los estudiantes, del estudiantado en el proceso de aprendizaje, en el proceso de formación tan grande que tienen en una época tan importante en su vida, que realmente aprovechen todas las oportunidades que se les dan, que se formen como personas. Personas que puedan dar respuesta a una sociedad que está esperando mucho de ellos, que también ha apostado por ellos y ella en su formación. Y creo que esa es la situación. Estamos todos inmersos en una situación de crisis. La universidad no es ajena, al revés. No debe de ser ajena. La universidad debe de estar siempre ahí respondiendo a esas demandas de la sociedad. Ese es el gran reto que tenemos por delante. Hablado de autonomía. ¿Qué autonomía real tiene la universidad para tomar ciertas decisiones? Nos hablado de las imposiciones de ciertos decretos que, evidentemente, han afectado y han influido al funcionamiento de la universidad. ¿Qué autonomía real tiene una universidad para poder gestionar sus asuntos sin la incursión de otros gobiernos autonómico o central en estas cosas? Ese es realmente el debate. Ese es realmente el tema de arrancar. El principio de autonomía universitaria es un principio constitucional y debemos de defenderlo. Y es un principio que se ha cercenado. Porque en el modelo de crecimiento de una universidad debe de ser… Es cierto que no tenemos autonomía presupuestaria totalmente. Dependemos de fondos públicos. Y en este caso también hay que reclamarle a la Junta de Andalucía la deuda que tiene con las universidades y, en concreto, con la Universidad de Granada. Y que ese principio de autonomía mantenga dentro de un modelo de financiación la apuesta por la financiación por resultados. Pero, evidentemente, hay que clarificar que cada universidad, según su modelo que opte de desarrollo, pueda hacerlo. Y en esta universidad mi apuesta es por las personas. Claramente, por estabilización, por incrementar plantillas y por hacer que sea una universidad que avance, que sea la universidad del siglo XXI que nuestra sociedad necesita. ¿Cuánto le debe la Junta a la Universidad de Granada? Bastante. ¿Hasta el punto de lastrar económicamente su desarrollo? No conozco totalmente las cifras. No sé qué es una deuda alta. Pero sé que, bueno, se han ido haciendo un avance en programas diferenciales. La Universidad de Granada no solo capta los recursos de la Administración, en este caso de la Administración Autonómica de la Junta, sino que hace un esfuerzo por captar fondos externos a través de proyectos. De ahí que sea tan importante la investigación a la hora de captar recursos. No porque hay un porcentaje que va directo a que la universidad elabore su propio plan propio y eso permite reequilibrar áreas y hacer actuaciones donde van. Hay un problema que a mí me preocupa muchísimo y es la gran cantidad de capital humano que hemos formado, cualificado, que estamos perdiendo. Creo que hay que hacer ahí una incidencia grande y eso hay que reclamar. Hay que reclamar que cada universidad, en función de sus posibilidades y disponibilidades financieras, que es cierto que unas dependen de la Administración, pero otras son de la capacidad que tenga la universidad de captar recursos que podamos hacer las políticas diferenciales que consideremos. Bueno, la universidad está llevando a cabo desde hace algunos años un programa de mecenazgo que es dirigido precisamente a la captación de estos recursos. ¿Qué va a pasar en el futuro? Entiendo que se va a mantener o se va a potenciar este tipo de financiación privada para la universidad. Es importante el mecenazgo, es muy importante porque creo que hay que implicarse más en la sociedad y ahí está. Esto no hay que entenderlo como un mercantilismo o una privatización de la universidad, esto hay que entenderlo como una conjunción con la sociedad en sacar adelante proyectos, sacar proyectos diferenciales, contratos que interesen, actuaciones, pero incluso proyectos que vengan desde los estudiantes. Hay que implicarlo en el proceso de investigación totalmente y ideas que tengan novedosas, la creación de spin-off, esa tiene que ser la apuesta y ahí el mecenazgo debe cumplir una función importante. Hablemos de su programa. Está claro que está centrado en las personas, es de hecho el eslogan, la universidad de las personas. ¿Cuáles son los principales puntos que podríamos destacar de ese programa electoral? Viene de un punto que abonda en la importancia que tiene la docencia, en valorar la docencia. En valorar nosotros, el objeto de nuestro trabajo es el estudiante. Sin ellos nosotros no tendríamos este trabajo tan apasionante. Y en ese proceso nosotros tenemos la obligación de transmitir conocimiento y de generar conocimiento, de ahí que la investigación sea importante. Pero en el aspecto de la docencia yo quiero dignificar la tarea del docente, dignificar el valor de la docencia. Fíjate que los decretos que han puesto en marcha el ministerio han utilizado la docencia como castigo. Yo creo que eso es en ningún momento una medida de calidad. ¿En qué sentido? Quien no investigue, quien no tenga seis años, que dé 32 créditos. Desvirtuando realmente la importancia que tiene la docencia. O investigas o das clases. Claro, eso no es, eso no es. Hay que hacer de todo, hay que hacer bien. Es cierto que a lo mejor todos nos lo podemos hacer bien y de ahí que los investigadores que tengan un compromiso muy grande puedan tener menor dedicación docente. Pero también es importante que los docentes buenos puedan tener menor dedicación para dedicarse a tareas de las que todos nos beneficiamos. elaborar materiales, participar en la formación activa del profesorado, participar en los proyectos de innovación. Ese conocimiento que ellos han adquirido, tan vital en su actividad de buenos docentes, que todos podamos beneficiar. Y por supuesto, los primeros, los estudiantes. En aspectos, defiendo que hay que trabajar mucho en el posgrado. Hay que ver, hemos desarrollado un posgrado más ligado a investigación. No hemos desarrollado un posgrado más profesional. Y creo que es una apuesta que debemos de hacer en el futuro. Y ligándolo a investigación. Para mí la investigación son señas de identidad en una universidad. Y son señas que confieren ese perfil. Fíjate, ligándolo a docencia, conocemos los buenos investigadores de la universidad, los hemos hecho visibles, pero no conocemos los buenos docentes. Los conocemos internamente, pero hay que visibilizarlos. Hay que hacer que sean visibles. Y en este sentido, creo que ligándolo a investigación, voy a apostar por crear una oficina de proyectos. Una oficina donde haya personas que sean oteadores de convocatorias, que sepan dónde están los fondos y que conecten con los grupos de investigación para que podamos nosotros realmente trabajar y andar. Y no este complejo que tenemos de excesiva burocracia, de que tenemos tareas docentes, investigadoras, rellenar papeles, rellenar no papeles, ahora ya rellenamos aplicaciones, que a veces ni funcionan, ¿no? Estamos todos... Especie de mentira que en la era de la universidad digital, por la que yo abogo, defiendo y apuesto, pues pueda parecer que estamos metidos en una burocracia tan grande. Y es real, y tenemos ese sentimiento y debemos tratar de evitar. Tenemos magníficos personales de administración y servicios. Voy a un tema importante en el programa. El cambio de gestión y cambio de estructuras de gobierno. Hay que hacer que el PAS, que unos grandísimos profesionales, tomen parte en la gestión del día a día. Son ellos los que lo deben de hacer. Y son ellos los que pueden realmente dinamizar y modernizar la administración. Y en la parte de estudiantes, de estudiantado, para mí tan importante. Tuve la suerte de poder trabajar siete años intensamente con ellos, ¿no? Interrelacionando desde la Agencia Estudiantil y del Vicerrectorado de Estudiantes. Creo que es fundamental que sean conscientes del compromiso tan grande que tienen con esta institución, del compromiso que tienen con la sociedad. que se formen, que puedan responder, que se integren, que participen de todas las actividades, que participen de todas las capacidades que se les está dando. Esa es mi apuesta importante en este programa. Le voy a pedir que se posicione en relación con la ley BERT, de lo que más nosotros los medios hemos hablado, es de lo que hemos denominado el 3 más 2. Hemos puesto ese nombre que a muchos ciertamente no les gusta, pero que es una manera muy concreta de explicar lo que se pretende desde el Gobierno, que son los tres años de grado más dos años de máster, para poder completar, que sí que con el grado sería suficiente, pero la realidad hoy en día es que si no tienes un máster prácticamente no puedes acceder. Y esa es la realidad, desde mi punto de vista, por mucho que nos digan, o el Gobierno se justificara en que terminas antes la trayectoria universitaria porque lo terminas a los tres años, claro, pero si no tienes un máster no eres nadie. Hoy en día vamos a ser sinceros, hoy en día hay que hacer un máster. Y en la realidad, si vamos a un modelo 3 más 2, vamos a un modelo abocado. Hombre, ojalá tuviésemos un mercado laboral donde en el 3 pudiese ya salir gente con un perfil profesional que tuviese su puesto de trabajo. Pero esto no es la realidad de hoy en día y estos temas no son temas de futuro, hay que hacerlo en el presente. Claro, porque a usted, si resulta ser rectora, le va a tocar decidir si aplica o no esta y las otras medidas de la llamada ley BERT. Yo defiendo hacer un doble estudio. Hay que hacer un estudio académico, de saber si el modelo que tenemos ahora mismo de 4 más 1, cuatro años de grado o un año de posgrado, es el más acorde a lo que se está demandando o es el modelo 3 más 2. Y eso es un estudio académico. Un estudio que implique estudiantes, profesores, con el análisis de todos los procedimientos de calidad, con un análisis riguroso de dónde nos hemos equivocado. Porque a veces hemos hecho los planes de estudio el profesorado mirando a nosotros, no mirando realmente a lo que demandaban los estudiantes, lo que demandaba la sociedad para la formación de los estudiantes. Y creo que hay que reflexionar por ahí. Y hay que hacer otro estudio paralelo económico. Esto supone un encarecimiento de la formación superior. Con esto se pierde el valor que tiene el bien público de la educación de haber igualado a las personas según su capacidad intelectual y no su capacidad económica. Esto es lo que tenemos. Y en ese caso, si esto va a ser un encarecimiento, yo defenderé que el precio público del posgrado sea el mismo que el precio público del grado. Igual. Ahí está el problema. Las estimaciones con los precios actuales, estudiantes que han protestado, profesores que han protestado, evidentemente sale más caro. O sea, si eso es implantar hoy en día con los precios actuales, un 3 más 2 es más caro que un 4 más 1. Bueno, ha hablado antes de investigación, pero antes le quiero hacer otra pregunta a tenor de lo que nos acaba de contar. ¿Qué debe ser público y qué debe ser privado en una institución como la Universidad de Granada? Público es todo. Todo es público. Por eso total transparencia. Nosotros, a veces, fíjate, con los medios de comunicación nos pasa y en la sociedad se considera que solo hacemos una tarea docente. Para poder hacer una buena tarea docente, el profesorado tiene que hacer una tarea investigadora, una tarea de gestión, una tarea de compromiso social con proyectos, programas de cooperación, con proyectos que realmente respondan a la sociedad. Y ese es el valor que tiene la universidad. Que para poder llegar a una formación de estudiante adecuada, el profesorado y el personal de administración y servicios tenemos que estar comprometidos con muchas actividades diversas. Y yo creo que eso es lo que la sociedad a veces no conoce. La sociedad piensa que solo damos clases. No. Para dar buenas clases tenemos que investigar, que trabajar, que estudiar mucho, que prestar servicios sociales, que prestar atención social. Todo eso nos va enriqueciendo y es lo que nos permite que luego ese proceso de transmisión del conocimiento sea el ideal. El aumento de las tasas ha provocado una reducción en el número de alignos generalizado. Algo que yo entiendo que también ha afectado o está afectando a la Universidad de Granada. ¿Cómo va a afrontar este problema con las tasas como están y las becas como las han dejado en muchos casos? Ese es el tema. Más que un incremento de tasas, que sabes que esta comunidad autónoma depende de precios públicos, que esta comunidad autónoma ha mantenido. Hay una firme postura de los rectores y quizás hay la autonomía universitaria en ese posicionamiento en el Consejo Andaluz de Universidades, donde hay que tener esa firmeza de que los precios públicos en esta comunidad no pueden incrementar. Somos, junto con Galicia, la comunidad autónoma que tiene unos precios públicos más asequibles, digamos. Y esa es la firmeza que nosotros tenemos. Pero tenemos que reclamar una política de becas. Hemos perdido estudiantes, muchos de ellos, porque han disminuido las becas. Han disminuido las becas. Las becas se calculan con una fórmula tremenda. Yo creo que esta ley, ver que esto, vean, no, en general, la política neoliberal que tiene el ministro Ver y la manera que tiene de entender el mercantilismo de la educación superior. Creo que es un tema que debemos de abordar por ahí. Y a la Junta de Andalucía hay que reclamarle una mayor actividad respecto a las universidades y repuesto a las apuestas por el conocimiento. ¿Cómo hacemos que nuestros investigadores no se vayan? ¿Qué puede hacer usted como candidata y en el futuro como rectora? Yo quiero desarrollar la ley de la ciencia, tanto la estatal como la autonómica, posibilitando la contratación de investigadores. Lo que yo quiero es que quiten los decretos y que cada universidad, según su autonomía y según su financiación y su capacidad, pueda perfectamente derivar hacia un modelo o hacia otro de universidad. Yo apuesto por las personas. Pero creo que hay figuras que debemos de tratar de ponerlas en valor. Y esas figuras... Yo además lo digo con conocimiento de causa. En estos años, en los últimos años, se han leído tres tesis doctorales que yo he dirigido y los días de lectura de tesis son días de alegría, pero son días de una inmensa tristeza también. Porque cuando nos miran ¿y ahora qué? Y dice, ¿y ahora qué? Y este país ha hecho un esfuerzo muy grande, económico, para formar buenos, buenos investigadores. Que han llevado a parejada una formación como buenos profesores. Que los ha enviado fuera. Que se han formado y que ahora no podemos recuperar. Eso no es endogamia. Formar gente bien, invertir en esa formación, no es tener endogamia. Eso es ser consciente y ser responsable de la importancia que tiene la necesidad de esa formación. A nivel de estructura de funcionamiento de la universidad, ¿está satisfecha con el número o la cantidad de cargos que hay? ¿Cómo ve? ¿Necesita menos cargos? ¿Hay que reestructurarla? Hay que reestructurarla. Lo he comentado que es una apuesta importante. Yo defiendo la universidad de las personas y defiendo la reestructuración y reorganización. ¿Hacia qué sentido? Hay muchos cargos académicos, pero no están todos en el Hospital Real. Hay muchos cargos académicos en el Hospital Real, en los centros, en las facultades, en las escuelas y creo que hay que hacer un análisis profundo, comprometido y corresponsable de todo el mundo. Y hay que tratar en ese aspecto de profesionalizar la gestión que hace el PAS que está muy bien cualificado para poder llevar a cabo tareas que ahora mismo a lo mejor están realizando profesores. Yo creo que ese es el reto que tiene la universidad, tener auténticos técnicos en gestión, técnicos que saben mejor que nadie cómo es la administración, cómo se puede agilizar los procedimientos administrativos. Esa es la realidad y esa va a ser la apuesta que yo haga. Quizá un poco por lo que me toca, pero ¿qué hay de nuevas carreras como periodismo que se llevan algunos años o quizá alguna otra que la crisis nos ha dejado pendientes? Bueno, una apuesta. Yo digo siempre que ahí tenemos un popgrado. Hay que trabajar en popgrado. En comunicación se ha avanzado aunque sabes que la comunicación en la universidad lo llevamos fin. Ahí sí que tenemos reto también contra tantos temas como he comentado. Tenemos temas de comunicación interna, de comunicación externa y hoy en día lo importante es que se conozca lo que se hace y más en una institución pública. Pero no quiero huir de la pregunta que me has hecho. No parezca que me estoy yendo por la tangente en absoluto. Creo que esta universidad tiene retos que estudiar para dar nuevos grados y es cierto que está el grado de periodismo en estudio pero podemos empezar por temas de popgrado. Podemos empezar por montar un popgrado ligado a... Lo del periodismo era un ejemplo. Era un ejemplo porque fíjate que también deberíamos de explorar lo que está funcionando en otras universidades doble grado grado con una formación en idiomas importantes tipo LADE por ejemplo. Por ejemplo tipo LADE trabajar así y entonces eso sí que diversificaría más la apuesta que podría hacer esta universidad. Aladuste con el otro candidato con Indalecio Sánchez Mortesinos. Sí, yo soy amiga de Indalecio como amigo además de las familias antiguas y se vuelvan muy amigos de su padre y claro que sí tenemos una magnífica relación e independientemente de lo que ocurra seguiremos teniéndola. Ese es el valor que tiene la universidad y sobre todo esta universidad de Granada. ¿Qué ofrece su candidatura que no ofrezca la de Indalecio Sánchez Mortesinos? Yo soy una candidatura muy dinámica muy dinámica y muy de futuro. A mí no me gusta mirar al pasado solo para ver los errores que se han cometido. Soy una candidatura que cree firmemente en las personas. El valor que tienen las personas individualmente pero el valor que tienen como colectivo. Soy una candidatura que apuesta claramente por la integración de los estudiantes en todos los procesos de toma de decisiones, del aprendizaje, de la inserción en la sociedad, de la integración. Apuesto claramente por el valor que tiene la generación de conocimiento como la investigación, como motor que puede cambiar nuestra sociedad. Creo que hay que esforzarse en una tarea importante porque defiendo que la política de la universidad es una y hay 22 centros diferentes y debemos de tratar de adaptar en algunos aspectos a una descentralización corresponsable en la toma de decisiones. Pilar Alanda, ¿por qué se presenta? Antes nos ha dicho lo he pensado pero ¿qué es lo que ha pensado? ¿Qué es lo que le pasó por la cabeza para sentarse y decir sí, lo voy a hacer? Me voy a meter en este lío. En el que afortunadamente mi familia me ha acompañado que es fundamental importante tengo una gran suerte. Pues mira, lo puedo resumir en tres. Primero, un sentimiento de orgullo de pertenecer a esta universidad. Sentimiento de orgullo de ser profesora de la Universidad de Granada con sus debilidades y sus fortalezas. Segundo motivo, que el momento es duro y creo que los momentos duros es cuando debemos de dar un paso adelante. Cuando se pierde el miedo escénico a levantar el dedo y decir creo que es importante ese valor. Creo que hay que defender el valor que representa la universidad pública como bien público que ha permitido igualar a las personas por su capacidad intelectual y no económica pero también exigiendo eficiencia y eficacia y también tendiendo un sentimiento autocrítico importante y creo que eso lo tengo. Por eso no me ha dado he perdido el miedo escénico a levantar el dedo y que empiece la crítica la crítica es lo que nos hace crecer y en tercer lugar porque me considero una persona de equipo he tenido la suerte de desempeñar tareas de gestión importantes conozco estudiantes conozco investigación he conocido relaciones internacionales cuando he estado en la Fundación Euroarabe pero siempre lo he hecho trabajando en equipo y esa fuerza que da el trabajar en equipo es la fuerza que he tenido para poder hace media hora firmar la candidatura al rectorado de esta universidad. Aparte de esta entrevista la vamos a ver en dos debates que van ustedes a protagonizar con Indalecio yo creo que solo nos queda animar quizá otro gran reto no sé si en mi época ya no recuerdo yo en mi época de estudiante era animar a los alumnos participábamos muy poco los alumnos de la vida universitaria había lecciones y a veces o ni te enterabas o sinceramente no nos interesaba cuando éramos alumnos yo creo que tienen un gran reto a la hora de fomentar la participación del alumno que el alumno aparte de ir a clase y estudiar se sienta parte de esa universidad eso ya es una reflexión personal que yo creo que es como un gran reto una reflexión compartida compartida por todos nosotros y sobre todo por mí tengo un compromiso muy importante en tratar de la participación estudiantil su participación desde los consejos de departamento que es donde se toman las decisiones de los programas de cómo se evalúa de cómo se debe de desarrollar la asignatura hasta su participación en el claustro y su participación por supuesto en este proceso tan importante con un programa que ellos deben de conocer que saber y fíjate precisamente me voy ahora enseguida a un acto con estudiantes en la facultad de ciencias tengo un compromiso muy grande el haber estado siete años tan implicada montando los servicios de estudiantes de esta universidad trabajando con ellos codo a codo aprendiendo continuamente porque siempre se aprende la gran suerte que tenemos trabajar en la universidad es que siempre estamos con gente joven con un dinamismo y nos dan un aprendizaje y una fuerza y una vitalidad muy grande la última cuestión muy rápida hay quien ve en su candidatura una candidatura de izquierdas y la de Indalecio una de derechas no sé si es por nuestro defecto profesional o personal de querer etiquetar a todo lo que nos llega sobre todo cuando las iniciativas son en este caso dos la suya y la del es real esto que o esta sensación que podríamos tener bueno yo creo que esta terminología izquierda derecha yo soy progresista yo tengo una trayectoria que conoce todo el mundo en esta universidad nunca me he escondido porque además me siento satisfecha y creo que defiendo con dignidad mi ideología pero soy una persona que ha trabajado con personas de todo tipo de ideología yo a nadie le he preguntado nunca que vota no me interesa no me interesa que trabajemos en el futuro de la universidad en un proyecto compartido que crezca esta universidad en una apuesta por una universidad pública y yo ahí me reconozco una mujer progresista como creo que lo he ido demostrando en mi trayectoria de tantos años entré a estudiar farmacia en el año 75 y ya fui delegada de curso pues empezaba joven con estas responsabilidades sí, sí, sí siempre tengo un compromiso importante con el servicio público y mayor todavía con el servicio universitario muchísimas gracias por haber querido estar con nosotros esta mañana y suerte el día 27 muchas gracias a vosotros gracias a vosotros por haberme dado la posibilidad de poder compartir este rato además un rato especialmente motivo para mí porque acabo de firmar la candidatura y es el primer acto que he tenido gracias porque además me permite también conectar con la sociedad nos alegra que haya querido ser con nosotros buenos días muchas gracias buenos días